Que mi zapatilla, que mi polito, yo soy pose, con la hueva, equipo real Yo, yo, comenzamos, comenzamos de grita de la caja, José Galve Yo, yo, improviso, improviso, y en la calle nunca duermo Y los participantes están escritos en el cuaderno Sigo, sigo las metrallas, nunca callas, que le salto a las murallas, que la meta no compara Compares porque yo hago malabares en los bares, fácilmente que en la rima mira papi, no compares Vengo improvisando si yo hago malabares, en el freestyle también de la contra No hablen de usura, este es hermosura, graffiti con spray, las manos llenas de pintura Sigo, yo, pues sigo, yo ahora mismo no detengo, crack en monumento, 102% oportuno Y ahora mismo yo lo anulo, no pueden conmigo pa' cimenta, yo en el pompe de oportuno Pa' el chompa, yo ahora mismo pulo, ya está en bomba, no pueden conmigo cuando la meta te explota Sigo, 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 yo, Cristal, ahora comenzamos a ver con MCZ En MCZ se introduce, en este primer strike, sabe que todo el talento como el niño Este tiempo no lo hay, se quedaron sorprendidos, ahora vengo, yo soy el que siempre yo no obligo Ahora meto y le tiro a todo, sabe que yo soy el que viene y nunca volvo Porque yo soy el mejor, aquí vengo, aquí me quemo la rima, no hay nadie que me pare Porque es usted, yo soy el que cambia, victorio, firma, bota en el humo Sabe que yo soy el que a todo, no ya lo fumo, sabe que yo no fumo, soy un sano Pero ahora mismo yo soy el que viene y no rima que es lo bacano Y creo que es verdadero, rap callejero, sabe que en MCZ viene aquí y llega el primero A ver, 16, 16, a ver, siguiente con su nombre A ver, Chilotau, ya, a ver, Chilotau, sete la pista Sí, ha, ha, un patio se respeta, yo de José Gálvez Yo traigo unas historias que no salen de mi cabeza, que salen de la vivencia Yo represento al 6, al 8 y al 2 son puntos clave Jamalcas y gallos, una vaca, también los ilegales Pues, esto es el que suena, si no pongo la menta Aquí en Tarima no se cuela para todos, esta es la nueva escuela Así que ya me volteo la gorrita, me lo saco y me pongo Sigo palabarista y en esta resta le insista Mira donde, mira, donde está mi alma, mira Quisegarse hacia mi barrio, diga que es donde estamos Cuando es Chilotau, nuevamente no se calla Y quiere intimidarme, pero no puede jugar Yo estoy como en el maico, ya tú sabes quién yo soy Chilotau Sí, 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 ese fue Chilotau, a ver acá En Chimaiqui, en Chimaiqui, se trae la pista en Chimaiqui Mira, aquí vamos en acción Si mi gente, oye, José Gálvez, salió para otro Mira, aquí yo vengo a improvisar Y nuevamente aquí canta él Yo le voy a demostrar como yo vengo aquí más claro Y yo me pongo aquí más fuerte Y un poco más de mente con el estilo Sobre de mente que canta aquí en Tarima Y mi lírica rimando todos los días Como me hizo mando Aquí yo me voy representando Este ya mi barro José Gálvez aquí en el bando Pado con las manos pa' arriba Eso pa' que no exista Tu corazón aquí en Tarima Y yo pa' la que me siga Mi amigo Aquí vosotros, aquí yo buscate el destino Como yo sigo y por tío Ya, 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 a ver, siguiente, siguiente ¿Quién es? Sin tu nombre Sin comentarios, a ver, se tiene la pista Sin comentarios Yo, yo soy sin comentarios Mira como te improviso Aquí nadie me conoce Pero aquí yo sigo yo Yo soy el primero Nunca soy un segundo Aquí yo te improviso En un microsegundo Aquí me toca con el Chinotón Le mando un saludo Mira mi clandazo Aquí mi loco Mira como soy Yo, aquí improvisando Yo no me pongo nervioso Le canto a toda la gente Mira, no, no soy un loco No soy como un huevito Que rapea como un loco Aquí yo improviso Mira, soy yo siempre gana Como la gente me apoya Mira que yo soy el primero Mira, ajá Aquí yo improviso No me pepateo Y aquí le paso al siguiente Sí, 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 sí ¿Cuál es tu nombre? J.J. Weiser Ya, se trae la pista Se trae la pista 30 segundos Sin comentario Yo lo hago diario a diario Hablar porque te estás en el escenario Así lo hago Yo soy sicario Pero improviso de lamento Lo hago como un mercenario Así lo hago Así lo saco No, no me copio de nadie Porque tengo mi propio estilo Para yo seguir cantando Yo soy de chorrillo Saco así Saco así El que se meta conmigo Le meto el cuchillo Por el estribillo Yo tengo todo lo que tengo Mis cintas Aries Aries No hagas que te meto un puñete Te saquen la huela con caries Yo, yo, yo Voy a hacerle el micro ¿Cuál es su nombre? Tres Jotas A ver Treinta segundos Se trae la pista Aquí yo represento Vengo a improvisar Primo Yo, yo soy chivolo Pero igual te voy a matar Porque yo represento A mi barrio Nueva esperanza Primo Esto es a diario Sobre el vecindario Yo le meto al fritaño Yo te agarro aquí Primo Como yo aquí Mil da mal Pero igual yo le meto Porque así yo me rebato Primo Yo soy un novato Pero igual te mato Porque yo te meto un lapo Y yo te siento Primo No miento Yo vengo rapiendo aquí Sin rebordimiento Aquí en el escenario El José Galvez Yo le meto aquí Primo Ya tú sabes Cómo lo ves Y quién es Es el 3J Otra vez Que le meto aquí Oh, oh, oh Siguiente, siguiente El J El J A ver, ahí Ahí está la pista El J Chorreo, Real Family Un saludo Pa' mi todo Esto es una farta De cojudo Mira, ahora se la pasa Deja, te raro Deja, esta Es la Es tu pala Que fuera tú Decírmelo Este es Real Family Entiende el Rack Mira, vamos a hacer filas Yo uno por uno Mira, la voy a meter Harta Vinga Empresa Entre todo La generosa Oh, oh Oh, oh Oh, si El Nero, ahí Vétele Chorreo, Real Family Compadre Suelta la base Suelta la base Pa' darle clases Que estamos aquí Hemos llegado De chorrillos Los chicos Los restribillos Como a comernos Todos vivos Como dice J Que la nota Que rebota Yo no soy Tienes llorao Yo le meto El anegrao Representando Pa' que la cultura Ya se expande Mucho respeto Pa' las señoras Que están allí sentadas Líricas Que no te suenan Como sabían nada Tú sabes Que yo no estaba robada Represento Aquí tú Mírame a la cara Que yo estoy representando Por donde José Galvez La cultura ya se expande Mucho graffiti Mucho pantalón Mucha gorra de ancha Esta gente así Siempre camina Pero aquí hacemos El hip hop real Sí, sí, sí El hip hop real El van en escenario 30 segundos Ya, así Represento a ese MP Con el flow que ya llegué Tú sabes que Si yo te diriqueo La batalla Yo peleo Contra la gente Tú sabes que El van a 100% ardiente Contra la gente Tú sabes que Yo entro bien tranquilo Reventando en el vinilo La zona La gente no me impresiona Por lo que hago Y deshago Y te apago A cada momento A cada segundo Rimas que te salen De lo más profundo De lo que sientes En este mundo vagabundo Mi bobo palpita Mi ritmo te excita Tu germa se agita Poco a poco Yo te rompo el coco A la mente Poco a poco Yo sigo 100% positivo Sí, 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 sí A ver, siguiente Tres, tres, tres Ya, ahí Miren, miren, miren Aquí yo soy el ganador Lo último primo Es lo mejor Simplemente te lo digo Y no es necesario Están haciendo el ridículo Bajen de ese galio Ayer, basta Yo siempre la amenaza Y la gente me apoya Este chico ya lo arrolla Simplemente Por favor Yo me rayo Yo no callo Yo no soy un galio Y miren que se asoma Miren que se callo Pero acá hay pura paloma Y no es necesario Aquí simplemente Represento Y aún me abierto Y no Sí, 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 sí Corta las palmas Para los muchachos Corta las palmas Para los muchachos Que se sientan las palmas Ven, que se sientan las palmas Corta las palmas A ver Que concurse Que concurse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!